Aeroméxico, orgullosos de volar contigo. Mi nombre es Christopher Alexander Engeljarmora, juego de delantero en la categoría sub 20. Mi papá es alemán, de ahí viene mi apellido. Yo empecé muy chico, desde los tres años más o menos, me acuerdo que me cuentan mis papás que empecé muy inquieto, agarrar la pelota, patearla y así. Y me acuerdo que mi primer equipo fue una escuelita allá en Morelia, que se llama Pumas Morelia. Ahí estuve algunos años y ya después pasé a la escuela de Monarcas. Hice visorías, intenté quedar allá, por alguna razón no se pudo y a los 14 años a mí me comentan que había unas fuerzas básicas de Toluca en Guadalajara. Yo me voy a probar allá y me quedo. Allá estuve dos años y medio y después de allá fue que hice el cambio acá a la ciudad de Toluca para estar en la categoría sub 17 y desde ahí he cumplido con mi proceso aquí en el Deportivo. Yo creo que algo que me puede diferenciar de los demás es que continuamente busco ir hacia adelante, ganar mis duelos individuales y que puedo jugar en varias posiciones. Mi mayor motivación creo que es el hecho de poder cumplir mi sueño, pues representar a mi país, hacer enorgullecer a mi familia, a mis papás en especial y a mi hermana. Y pues que es lo que me hace feliz, entonces es lo que me motiva a seguir aquí. Yo creo que algo muy difícil es separarte de tu familia, el estar lejos, el estar solo. Y también algo que a mí en lo personal me costó fue que hubo un momento en el que pues empecé a tener muchas lesiones, lesión tras lesión y pues salí adelante trabajando, haciendo fortalecimientos y pues confiando en mis capacidades. Mi más grande inspiración dentro y fuera del campo yo creo que puede ser Cristiano Ronaldo, porque si bien siempre ha sido muy bueno, mucho de lo que ha construido o ganado, pues también ha sido en base a su trabajo, a su disciplina y a su disposición de ser el mejor. Representar la cantera del Toluca la verdad es que es un orgullo, creo que lo estamos haciendo de buena manera y estamos representando al equipo de la mejor manera posible. Somos un equipo a vencer la verdad y esperemos que sigamos así. Mi estilo de juego se define como alguien muy ofensivo, continuamente busco ir hacia adelante, ya sea un uno contra uno, un pase o un disparo a gol. Yo creo que el fútbol no me debe nada, por algo estoy aquí, yo más bien estoy muy agradecido con el fútbol, de poder seguir intentando cumplir mi sueño y pues lo único que yo creo que le puedo deber es seguir aquí, seguir trabajando día a día. Lo más grande que me ha dejado el fútbol, yo creo que ha sido formar parte del primer equipo y jugar un partido amistoso contra América en el torneo GNP, volviendo de la pandemia. El Deportivo Toluca para mí significa mucho, es el equipo que me abrió las puertas y es a quien me debo hoy en día y para mí es dar lo mejor de mí para representarlo de la mejor manera. Yo estoy estudiando finanzas y banca, en el futuro me gustaría ser futbolista obviamente y terminando mi carrera de futbolista, dedicarme a lo que estoy estudiando y poder de alguna manera ayudar a las personas un poco a ser más conscientes de cómo hacer un ahorro, cómo invertir, cómo estar tranquilos en el tema financiero. Soy alguien muy perfeccionista y creo que me exijo mucho día a día y también es algo de lo que me ha ayudado a seguir aquí. El consejo que yo les daría es que sean conscientes y consistentes en la manera de trabajar, de entrenar y de seguir sus sueños. Si tú quieres tener ADN Diablo, nunca dejes de soñar. ¡Gracias!